Yo soy sexy, sexy ¡Qué sabroso! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Uy, qué coincidencia, ¿no? Ejército de panditas agresivos Dímelo, perro El día de ayer me estuvieron preguntando Que por qué no había mostrado el oscuro pasado de nuestra mascota ¿Qué le importa, gran hijueputa? Y vamos, que sí me olvido por completo Pero, chicos, quiero pedirles que dejen su like Sin ninguna razón ¿Qué? ¿Cómo que no? Solo dejen su like si eres un pandita agresivo, ¿sabes? ¿De qué te estás riendo? Ay, no, amigo Eso sí jamás ¿Sabes por qué? Porque de todas maneras Vamos a mostrar tu oscuro pasado Por favor Diles que ya no sigan Aprecien el oscuro pasado de mi mascota Güey, no Papi, papi Papi chulo Papi, papi, papi Ven a mí Ven a mí Y bueno, pandillas Espero que hayan dejado su like Que hayan reventado ese botón a likes Y se hayan suscrito si aún no lo han hecho Ramírez, ¿ya te suscribiste? Como ya se debieron haber dado cuenta por el título El día de hoy vamos a sacar la nueva incubadora Que la verdad salió hace como dos semanas ¿Qué? Bueno, la cosa es que salió hace tiempo También quiero aclarar que no voy a sacar toda la incubadora Sino que solo voy por un traje, ¿saben? Que en mi opinión es el mejor que hay O bueno, cada uno tiene sus gustos Pero para mí es el mejor Es el que quiero Ok, yo creo que ya todos nos vimos esta intro Así que hasta luego Y la skin de la que les estaba hablando es esta, amigos ¿En serio? El caimán El cocodrilo La iguana El reptil Como quieras llamarlo ¡Tu papá! Les voy a explicar, amigos Tenemos seis rocas evolutivas ¿Y en qué momento llega a tener 16 tickets de incubadora? Hágame el favor Yo la verdad espero sacarme tres pergaminos Con tan solo 1033 diamantes, ¿saben? ¡No creo! Vamos a empezar dando cinco giros Así que aquí vamos, chicos Ya se denme suerte Crucen sus dedos No pasa nada, oiga Sí No, no No te creo Eso Eso es trampa Iba a caer en el pergamino Me robaron Me robaron en toda la cara Garena, Mela, Vela Nos vamos a quedar en la ruina Después de todo lo que giramos Por fin nos sale algo interesante Un seguro después ¿Saben qué, chicos? Ni al caso Ni siquiera quería este asquiroso traje ¡Se enojó la niña! Garena, te lo puedes meter por el ¡Ay no! ¡Otra vez! ¿Saben qué, chicos? No nos vamos a lamentar Porque podemos obtener un pergamino Así que Aquí vamos Confirmar Y sí, amigos Por supuesto Vamos a llevarnos la cebra De verdad es que me encanta Díganme ¿Quién no quiere una cebra? ¿A quién no le gustan las cebras? Tan solo vean su cara de pendejo Ya es toda, güey Me identifico La quería Desde que vi esta incubadora No dejaba de pensar en esta cebra Uy sí, ya está muy creíble Vamos a canjearla, chicos Vamos a dar cambiar Y wow Chicos, la tenemos Ven con nosotros Vamos a equiparla de una vez Y pues nada, chicos Aquí tenemos la cebra Está la polla Además Es una cebra enamorada Miren sus corazoncitos Y de hecho La vamos a usar Para ir a entrenamiento, chicos ¿Cómo la ven? Muy bien Vamos a llamar la atención Con esta cebra enamorada Yo quería mi guana, amigos ¿Por qué me rompen los sueños? ¿Por qué? Mi corazón ¿Tú eres idiota O te parió un teletubi? Pero bueno Chicos, no me lo van a creer Acabo de encontrar A mi hermano gemelo Ah, con que es muy tóxico Vamos a decirle esto Ahora, ¿con qué pendeja pendejada Me vas a salir? Somos un cocodrilo Claro, el crack Sabe que no tuvimos Para sacarnos el cocodrilo ¡Pinche madre! Bueno, chicos Esto fue inesperado, la verdad Muy inoportuno Cebra contra cebra Hagan sus apuestas Fuf, te las queo Eso no lo veía venir, amigos Bueno, ahora sí La revancha La revancha Esquivo Me agacho Salto Pego La emotiza ¿Qué te voy a hacer Cuando te deje en el suelo, oís? No Se lo perdonaré ¿Cómo se Atreves? Y se sale Y se sale el ardido Entra Entra O es que te da miedo Pégalo, sucio Pégalo Chale, me humilló Pues yo también pude hacer eso Toma esto, perro Y esto Y esto Y esto Y más de esto No manches, güey ¿Cómo van a ser los mismos? Y bueno, parece que Acabamos de ganar este ring Somos el rey en esto Aparte de que ese cobarde se fue de acá Entonces, pues nada La gloria es nuestra, ¿saben? Perfecto, chicos Acabamos de encontrar a dos mamacitas Parecen bastante raras, la verdad Aún así, les voy a decir algo Que las va a dejar completamente locas ¿En serio? Chequen esto Así es como se rompe el hielo, ¿saben? Vamos a empezar dando corazoncitos No te lo pierdas Estamos aquí ligando, chicos Pues yo soy un toro, mi amor ¿Vieron eso? Es que es un toro, amigos Qué decepción Qué miedo Es un semental ¿Qué más pueden hacer las hebras, amigos? Comer pasto, ¿no? Y estar haciendo nada, la verdad Te amo Ojito Nos acaba de mandar corazones Vamos a responderle también ¿Ah? Acabaron de ver eso ¿Eh? Ok Vamos a acostarnos ¿Qué piensas hacer? Oye Cambias la receta Si no era así No manches Y alguien por allá está triste No te lo pierdas ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué jugada maestra fue esa? ¿Qué jugada fue esa? Por cierto, chicos Quiero que me la ponga en grande ¿Qué? Así que les voy a pedir a alguna de ellas Que, por favor Coja un martillo Y haga lo que debe hacer Soy una serpiente Que anda por el bosque Diz que es una serpiente Ella seguramente no sabe Por lo que tuvimos que pasar Del por qué ahora somos una cebra Y no un cocodrilo Por culpa de Garena Garena Mela Ya que estamos aquí, amigos Me da mucha curiosidad Saber cómo se me ve la cabeza Si me la ponen grande Ok, aquí viene la chica ¡No! Amigos, vean eso ¡Lol! ¡Qué divertido! Miren lo que nos volvimos Ahora cambiamos los papeles ¡No mames! ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! ¡Ay, qué delicioso! No te creo O sea, entré así random Y me encontré con este crack Que se está pasando De muy gracioso, ¿saben? ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? Es más, les voy a decir esto ¡Mi amor! Yo también puedo ¿Saben qué? Lo voy a agregar Perfecto Acepto mi solicitud de amistad Vale, chicos Estamos de vuelta Voy a tratar de hablar Con el chico Que nos estuvo molestando Le dijimos que éramos chica Y voy a tratar De hablar como mujer Deseenme mucha suerte, chicos Y ahí Es donde entro yo Hola muñeco, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien ¿Y tú? Se la creyó ¡Me la creo! Muy bien Me encantó lo que me hiciste En entrenamiento, ¿sabes? Sí, te gustó Uf, me encantó, bebé Estaba muy rico Cuando quiera repetimos ¡Ay, cabrón! ¿En serio? ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Qué debo hacer? Pues, si quieres Nos vemos en persona ¿Qué? Ay, amor Pero es que ahora no puedo Pues, pudimos hablar por WhatsApp ¡Wow, wow, 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 wow! Pero eres así de fácil Ah, hacerlo contigo Me encantó tu voz ¿En serio? Ay, no te lo creo Gracias De verdad es que nadie Me había dicho eso Sí, tienes una voz muy hermosa Espérame un momento ¿Cómo hago para saber Si no es sarcasmo? Lo comprobamos Cuando tú quieras ¿Y si lo comprobamos Ahora mismo? ¡Ah, no! ¿Eres hombre? No, no creí Soy una cebra bien mamalona Ojito con esto, mira Así te voy a dejar, crack ¿Pvp o miedo? No, no creo Pensé que eras niña Entonces, ¿con qué le gusta Hacer emotes a las personas, no? No, es que la verdad Solo me lo tomo como un juego Ah, vean pues Porque estuve pensando En hacerte una emotiza Una emotiza que ni te imaginas No vales mal Quiero que me acompañes A entrenamiento Te quiero mostrar algo Tú inicias Y después, ¿qué hacemos? Lo vas a tener Que averiguar allá Vale, este era el lugar Donde quería que vinieras Ven, tienes que hacerte más acá ¿Y por qué quieres Que estuvimos acá solos? Cámara, que no grita, güey No quiero llamar la atención, güey La idea es que te acuestes Y no preguntes tanto ¿Para qué me acuesto? Deja de preguntar Y acuéstate Es que voy a hacer un bug Que solamente yo lo sé Lo estás disfrutando Disfrútalo, perra Aquí tienes Esto es lo que te mereces Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy La verdad es que le dimos Un merecido a este crack Me divertí demasiado Yo creo que él No se esperaba para nada Lo que le hicimos Pero aún así No debe negarnos Que lo habrá gozado Así que nada chicos Los amo mucho No olviden tomarse Su tacita de bambú Y nos vemos en la próxima Adiós